Hola, mi nombre es Tania Mascaró y he vivido y trabajado en la educación en la región del Moble durante toda mi vida, tanto en el sistema público como en el sistema privado. Conozco de primera fuente la brecha educacional en nuestra región. El programa de Gabriel Boric tiene un gran compromiso con la educación pública, reforzando el protagonismo tanto de docentes como educadores y educadoras, asistentes de la educación y comunidades educativas en general para favorecer el cambio pedagógico y la articulación en los distintos niveles de enseñanza, además de fortalecer la educación media técnico profesional. Por esto y mucho más los invito a votar con confianza este 19 de diciembre por Gabriel Boric. Gabriel Boric, un nuevo Chile para vivir mejor.